En un hecho histórico se constituyó la creación de la nueva sede de la Universidad Nacional en el Departamento del Cesar. El Consejo Superior Universitario, este claustro académico, aprobó por unanimidad la creación de la Sede de la Paz. Una noticia que tiene feliz a toda la región Caribe. Tener en suelo cesarense la más importante universidad pública de Colombia, una de las mejores de América Latina, era un sueño común en este departamento, deseoso de más oportunidades educativas para sus jóvenes. Para alcanzarlo hubo que cumplir un largo paso a paso que involucró a tres gobiernos. Cristian Moreno Paneso adquirió el lote en territorio del municipio de La Paz. Luis Alberto Monsalvo empujó el proceso, contrató la primera fase y adelantó la obra. Francisco Vallangarita, acorde con la posición de sus antecesores y del deseo ciudadano, continuó la construcción de la infraestructura y aceleró el proceso que hace unos días trajo a Valledupar el Consejo Superior en Pleno para cumplir con la creación formal de la Sede de la Paz de la Universidad Nacional de Colombia que servirá a jóvenes del Cesar, La Guajira e incluso del Magdalena y otros departamentos vecinos. Este es el mejor regalo que vamos a recibir en el aniversario del departamento de Cesar en los 50 años de la Paz de Oro porque esto nos va a permitir garantizarle a 2.500 estudiantes la inclusión de que inicien sus programas académicos. Fue valiosa también la participación de los diputados para impulsar el proyecto. De una nueva ministra de Educación que entendió el valor del proyecto para el desarrollo regional, de los parlamentarios cesarenses que lograron con sus colegas del Congreso la creación de la partida por 20.000 millones de pesos para el funcionamiento a partir del próximo año, de medios de comunicación que respaldaron la iniciativa, de ciudadanos que desde una veduría respaldada por la Contraloría de la República acompañaron el proceso en los últimos meses, y del Consejo Académico Universitario que días atrás dio su aval para que se creara esta sede, hasta llegar, hace unos días, a la celebración por primera vez en Valledupar del Consejo Superior que mediante Acuerdo 250 creó la nueva sede, la única en el Caribe colombiano. Terminando una primera fase, listos para entrar en funcionamiento a principios del año entrante, el gobernador ya proyecta una segunda fase. Le hemos hecho una invitación muy especial al gobernador de La Guajira, en cabeza de su secretaria de Educación, que vino en reemplazo de él. Ayer hablé con él telefónicamente, le transmití esta invitación, y especialmente que queremos buscar los recursos para la segunda fase. Tenemos que dejar finalizado, antes de culminar nuestro gobierno en el año 2019, la posibilidad de dejar construida la segunda fase, que tiene que ver con las áreas recreativas, más salones para la capacidad final, que son 5.400 estudiantes que debería tener la Universidad Nacional Sede de La Paz.